La mesa ha sido una herramienta muy importante para complementar el trabajo que las diversas dependencias y instituciones en materia de seguridad hacen. Y decía yo hace un momento en el panel que tenía que ver con eliminar burocracia, agilizar las cosas, obligar a resultados más rápidos. No hay tiempo nada más de que se quede en un discurso, de que se quede en un plan, en un documento, sino que hay que mostrarlos, hay que presentarlos a cada determinado tiempo. Y para ello la mesa ha funcionado muy bien, sus comités también han trabajado muy de cerca de cada una de las diferentes instituciones, generan y dan transparencia, van más allá de solamente el trabajo de gobierno que pudiera darse y eso le da una frescura muy importante para lograr mejor el resultado. Dos preguntas. Bueno, la primera que tiene que ver con este tema de seguridad. Si bien mencionan que se ha conocido la incidencia delictiva, estamos viendo casos que eran relativamente preocupantes, todos los domicilios son preocupantes, pero estas situaciones que están pasando, por ejemplo, la turista española, por ejemplo, que hubo todo un tema de, no sabemos si soy violada, sino porque no se dio información, y temas que ya llegan al turismo, a la comunidad de aquí del Estado, ¿cómo se va a trabajar para que estos casos ya no ocurran? Porque, si bien va bajando la incidencia delictiva, se están tocando otras áreas en los que se han tocado en el turismo. Pues no, hay incidencia delictiva de ese tipo, se hace tiempo, se hace rato, no es actual, en general no se hace mucho, y bueno, ahora tuvo un efecto mediático importante. Nunca podremos estar tranquilos si hay una sola persona que tiene, que sufre un acto de delincuencia en el Estado. Nunca estaré contento con esa situación, pero evidentemente trabajo enfocado a mejorar las condiciones de que hacer seguridad en materia de prevención, en materia de combate, en materia de administración e impartición de justicia y en la parte de redactación social. Todo eso tiene que ir dirigido a través de una estrategia que lleva, por supuesto, a ese fortalecimiento de las instituciones de las que yo hablo, el tema tecnología, que ahí vamos avanzando, además de vigilancia en el mundo, empiezan a mostrarse con mucha más eficiencia a través de cámaras, de reconstrucción del C5, de poder ampliar todavía estas cámaras más o más ciudades, que tendrá, yo estimo, poco más de 2.000 cámaras, que empecemos a tener un mayor control sobre diversas actividades o acciones que tienen que ver con la posibilidad de que se den estas acciones de criminalidad, como por ejemplo los horarios de los centros nocturnos, de los bares, de la venta de alcohol, el trabajo que hay que hacer en materia de las adicciones, que en mucho tienen que ver con todas estas situaciones. Entonces, en la medida que vayamos avanzando en ello, seguramente iremos también teniendo una reducción tan importante de estas acciones. Vamos a estar totalmente seguros de que esto no se pueda dar, no, me parece que el crecimiento del Estado, la llegada de mucha gente, lo he escuchado cuando decían en Yucatán, las placas de otros estados se revisan, menos que aquí hay 10 veces más vehículos con placas distintas, no llegan 17 millones de turistas, llega mucha gente de otros estados que viene a venir, o sea, hay un trabajo que hay que redoblar, que hay que ser mucho más eficientes para que no haya mejor eso. Mi otra pregunta, con respecto a los ingresos que tiene el Estado por participaciones y aportaciones federales, usted había mencionado que en septiembre la federación se iba a poner al corriente, y el otro día yo revisaba los informes que saca Hacienda, y aún hay un déficit en aportaciones, dinero que me ha dado, como por 700 millones de las que venía ahí, ¿cómo van a ganar el EFD? Pues yo no dije que se iba a poner en septiembre, porque no lo sé, realmente hemos tratado de que se pongan al corriente, pero no se ha dado, y realmente en montos, vamos más de 3 mil millones abajo con respecto a 2018, en montos federales, no solamente en participaciones y en aportaciones, estamos hablando de montos que tenían que ver en programas en conjunto con secretarías de Estado, en el campo, en el turismo, en salud, en educación, donde han habido disminuciones de estos recursos, y la realidad es que comparando un año con otro, casi estamos 3 mil millones abajo, y lo que hemos venido haciendo, pues es gestión, trabajo, presentación de proyectos, y vamos a seguir en ese rubro, además de, por supuesto, mejorar la retornación local, donde hemos avanzado mucho, pero necesitamos todavía hacerlo con mayor eficiencia. ¿Y han tenido respuestas de las autoridades federales en este caso? Pues no, la ha habido mucho. Pues ustedes han sido también testigos de las informaciones que han llegado de las diversas secretarías, principalmente la de Hacienda, que habla de no tener los recursos, de haber retirado programas que estaban adquiriendo el Estado, o sea, los temas de promoción, por ejemplo, nunca van a llegar, aunque los gestionemos, ya no están, retiraron esa posición, entonces era muy difícil de obtenerlos. ¿Viene próximamente el presidente aquí a Caminoporto alguna propuesta? ¿Cómo va a estar? ¿Qué hay? ¿A qué viene? Pues entiendo, porque todavía no tenemos los datos finales, es que viene a un diálogo con la comunidad indígena, de la comunidad maya del Estado, estará preocupando con el parco de dignitarios mayas y de algunos poblados, principalmente de Felipe Caliño Puerto, de Bacalar, de Otompe Blanco, que estará presente con él. Por supuesto, espero tener la oportunidad de hacerle sus comentarios, precisamente lo que ustedes acaban de mencionar, los temas de recursos, de programas, de proyectos, que Juan Quintana Roo tiene y que nos meten en un momento muy enfrentado, digamos, en la primera fase. ¿Y del presupuesto del año que viene? ¿Es lo mismo del presupuesto? ¿Cómo es lo que esperaríamos? ¿Y cómo se va a reforzar? ¿Se presenta el año 2020? Sí, ya, en estos días. Bueno, por supuesto tenemos que basarnos en mucho en lo que va a presentar el gobierno en materia federal y será seguramente muy similar a lo que tenemos en 2019. Sificilmente podremos crecer en los diferentes rubros. Lo más importante será más de oferta. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, profesores. Dos preguntas. Volviendo un poco al tema sobre la seguridad y este suceso que se dio el domingo pasado con la turista española, ¿qué, puntualmente, qué garantías va a tomar el gobierno del Estado con las autoridades o con la coordinación, o qué sé yo, para que no solamente no se repita este hecho con tu vista, sino en general con la población porque se está abriendo una puerta que antes, no sé si mediáticamente o no, pero no habíamos hablado nunca de algún turista o algún integrante de la población tomado como reino con las autoridades. Bueno, tomado como reino con temas de violaciones y eso desgraciadamente sin la escabida. ¿Qué van a hacer? Y bueno, acabo de comentarlo, acabo de comentarlo, evidentemente, fortalecimiento de instituciones, trabajo de prevención, todo el esquema de seguridad que tenemos que ofrecer para que se pueda. Pero eso se traduce en, o sea, sí programas, pero ¿qué tipo de programas, qué acciones, va a haber vigilancia en los autobuses? Ya la hay. De hecho, existe el programa de Taxi Naranja. Hoy los autobuses y los camiones que ofrecen el servicio local tienen ya cámaras de vigilancia. Hay permanentemente un trabajo en el Instituto de Movilidad para que los vehículos sean los adecuados, para que no haya sobrecubos, para que el transporte se mueva de manera de... Gracias. Y en el tema del presupuesto, un poco para precisar para 2020, ¿cuál es el monto que creen que viene de reducción de salud en infraestructura? Decía ahí... No, tenemos todavía el dato final. Hay que esperar. Me parece precipitar, bueno, nacionalmente, sí. Hay un 40% en disminución del turismo, 40% en disminución del campo, 40% en disminución de mantenimiento de carreteras. Hay que esperar a que concluya el proceso federal y yo estimo, como decía hace un momento, de tener un presupuesto muy similar que por lo menos mantenga los montos del año 2017. Pero a nivel estatal, decía Francisco Elizondo que en infraestructura carretera para Quintana Roo es 73% menos. lo que sea. Bueno, pues imagínate. Pero a nivel nacional ese es el monto que hoy tenemos y por supuesto genera una presión muy importante para nosotros, una mejora en la recaudación local. Hay que buscar que los municipios recauden mejor, que el Estado recaude mejor para poder tener posibilidades realmente de llevar a cabo proyectos y bebidas. ¿Es por lo mejor recaudación o aumentos? Espero que no. Hay estados que nos están pidiendo incrementar o cobrar algunos impuestos adicionales. No hemos tomado la decisión final, pero en primera instancia es no, es mejorar la recaudación de los proyectos.